o sea la función tal definida por bien, calculem para que la función sea continua para que sea continua el límite cuando x tiende en este caso a 1 que es donde puede tener el problema de la función por la izquierda tiene que ser igual al valor de la función en ese punto y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x entonces, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es sustituirla en la parte que está a la izquierda ¿qué parte está a la izquierda? ahí está, pues habría que hacer 2 elevado a 1 que es 2 y el límite por la derecha es sustituir el 1 en la parte derecha que es 1 al cuadrado más m por 1 que es m más 5 entonces me queda por aquí 2 y por aquí me queda m más 6 ¿y no puede ser m igual a menos 6? ¿cómo m igual a menos 6? ¿por qué menos 6? a ver, no, olvídalo, no no eso te lo he inventado tú eso lo habrás soñado tú y ya está m igual a menos 4 cuando m vale menos 4 es continua no he hecho el valor de la función en el punto porque coincide con la de la izquierda con el 2 ahora me dice para ese valor de m es derivable la función en x igual a 1 o entonces si m vale menos 4 hago la derivada la derivada sería la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 y la derivada de x cuadrado menos 4x más 5 es 2x menos 4 ¿vale? entonces hay que sustituir el 1 aquí y el 1 aquí y luego voy a escribir f prima porque no tengo ganas sería 2 elevado a 1 2 por el logaritmo neperiano de 2 y aquí si sustituyo el 1 me da menos 2 entonces aquí no es derivable no derivable y ahora me piden calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 0 si me la piden en x igual a 0 la parte de la función que tengo que coger es 2 elevado a x ¿vale? porque es donde está el 0 ¿ok? o porque el 0 me lo piden en x igual a 0 que es menor o igual que 1 entonces lo que tengo que hacer es la recta tangente a la función igual a 2 elevado a x en x sub 0 igual a 0 ¿qué hago? lo primero que voy a hacer es f de 0 f de 0 es 2 elevado a 0 que es 1 luego hago la derivada la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 luego calculo la derivada en el punto 0 que es la pendiente de la recta tangente sería 2 elevado a 0 por el logaritmo neperiano de 2 2 elevado a 0 es 1 porque cualquier número elevado a 0 es 1 y ahora me cojo la fórmula igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 y me queda que es f de x sub 0 f de 0 es 1 más la derivada en ese punto que hemos calculado que es logaritmo neperiano de 2 por x menos x sub 0 que es 0 entonces me queda una recta tan bonita como 1 más logaritmo neperiano de 2 o cuidado no de 2x sino logaritmo neperiano de 2 por x ¿te acuerdas de la recta tangente o no? veis lo que acabo de hacer que no que ya estamos por x no no